Como represalia por la severa contaminación del río Dulce provocada por uno de los peores accidentes mineros de los últimos años en Brasil, un grupo de 150 indios de la etnia brasileña Crenac bloqueó durante cuatro días una línea de tren estratégica para la exportación de mineral de hierro a Asia. El libre tránsito fue liberado totalmente después de que Vale, la empresa minera responsable, se comprometiera a suministrar agua potable a los indios y a habilitar un plan de recuperación del río Dulce. La vía Minas Vitoria, que fue bloqueada, es una infraestructura estratégica para Vale y para Brasil, pues el año pasado 119 millones de toneladas de mineral de hierro circularon por esta línea, por donde también viajan un millón de personas anualmente. Las consecuencias medioambientales y sociales del vertido de 62 millones de metros cúbicos de agua con componentes tóxicos, ocurrido el pasado 5 de noviembre con la rotura de dos presas mineras, son aún desconocidas en su totalidad en las regiones por las que pasa el río Dulce, cuyo cauce quedó teñido de un color marrón. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.